Estamos con el presidente del Club 12 de Octubre, Ezequiel Encina, porque se avecinan importantes fiestas realmente en el Club 12 de Octubre, pero previo a todo esto, el fútbol continúa, una nueva fecha, 12 de Octubre viene de empatar ante Singler en el día de ayer y ya con nuevas caras. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Nelson. Sí, la verdad que sí, bueno, ayer fue un partido contra Singler, o sea, muy duro, como bien decía, con nuevas caras, que se incorporó este fin de semana a Silvio Franco, y este chico también de Rende. Entraron un poco en el segundo tiempo, pero entraron muy bien, creo que todos muy conformes. Y aparte Franco convirtió. Exactamente, también Franco tuvo la posibilidad de patear en penal y pateó muy bien y convirtió. Bueno, Franco creo que ya ha pasado por el club, ya es un poco, digamos, hincha del club, así que lo siente de una forma muy particular. Y bueno, así que conforme con lo que fue el fin de semana y bueno, esperando un poco lo que se viene el próximo domingo. Sí, un torneo de fútbol que realmente es muy parejo, hay 4 o 5 equipos en un punto, en dos puntos, creo que cualquiera puede quedar afuera, así que van a ser todas finales, eso es lo interesante y lo lindo que lo hace al fútbol liguista. Y hablando de lo que se viene, algo muy importante, una cena aniversario, un nuevo aniversario en la institución, una institución que viene progresando y viene realizando distintas actividades y distintas obras dentro del club. Sí, así es, bueno, se acerca justamente el 12 de octubre, coincide el sábado 12 de octubre, aprovecho para invitar a toda la gente quien quiera sumarse a la fiesta aniversario, número 96, de este largo, hermoso club, digamos, que se fue armando durante estos 96 años. Así que bueno, más que nada invitarlo y aprovechar este momento para sumarse, la tarjeta está a disposición en las redes sociales, con los números de teléfono a quien llamara para reservar si es necesario, a través de WhatsApp, de llamada, o cualquier parte, digamos, de la comisión del club, también está como una predisposición para que lo llamen y reserven tarjeta. Y creo que realmente hablar de cenar en Ferré es palabra mayor, o sea que creo que la invitación está hecha para la gente que se pueda sumar, pasar una linda noche, agradable, disfrutar en familia, y bueno, un nuevo aniversario del 12 de octubre, como estabas contando. Tal cual, así que bueno, con la tradicional mayonesa de ave, asado con ensalada, postre, torta, con el brindis como todos los años, y vamos con Leo y los consagrados también para bailar, bailar un ratito, bailar un rato, bajar un poco la comida, tal cual. Y bueno, después con lo que lleva el club, digamos, como siempre, y lo dijimos en la primera nota que hicimos, con nuevos proyectos, un poco despacio, pero a paso firme, con todas las categorías de inferiores participando, el fútbol femenino también, que viene haciendo un muy buen papel, dejó que, exactamente, justo ahí iba a decir también, dejó que tuvimos un encuentro hace dos fines de semana atrás, que para mí fue sumamente un éxito, muy bueno, organizado por toda la comisión de hockey, lo mismo con inferiores. También aprovecho de invitarlo al 26 de octubre, que tenemos la segunda fiesta retro, que lo organiza la subcomisión de inferiores, que creo que la primera fue, creo no, realmente fue un éxito, y tenemos muy buena expectativa para esta próxima. Después también como obra, ya próximamente, a punto de llegar a lo que faltaba del pasto sintético para la cancha de fútbol, sería de 7, ahora. Está pegadito a la pileta. Exactamente, que está, lo que era ante la cancha de tenis, ahora va a ser la cancha esta de fútbol 7, que la verdad que sí, va a quedar muy lindo, y así ya va a empezar a funcionar. Y cuando menos pensés, están trabajando ya con la pileta, porque ya empieza la temporada prácticamente, estamos en comienzo, estamos en octubre, y bueno, ya la pileta en mes y medio más, ya van a estar pensando en trabajos de la pileta. Exactamente, ya también largamos la colonia, también, con, bueno, con la cabeza como coordinadora, la profe Melina, y con todo su equipo. La verdad que, bueno, siempre con buena expectativa, en cuanto a lo que es la colonia, porque siempre tiene un muy, muy buen éxito. Nosotros estamos muy conformes con el laburo que se hace con los chicos, creo que los padres también, toda la comisión lo mismo, están conformes con la colonia. Y bueno, también con la pileta, con la temporada, como todos los años. Así que también, bueno, los invitamos a que se sumen, que estamos trabajando para que el predio quede cada vez más lindo, y bueno, que los fines de semana puedan pasar también la gente, en familia, como quizás era antes, digamos, volver a ese tiempo donde la familia compartía en el club un fin de semana de pileta. Sí, seguramente, realmente la familia va a ir a disfrutar la pileta, porque está muy linda la pileta, como dijiste, se está acomodando muy lindo el predio con la cancha de fútbol 7, con, bueno, el estadio, bueno, distintas cosas que se le van a ir agregando a medida que vaya necesitando o pidiendo el asociado. Es tal cual, exactamente. Siempre, bueno, con buena predisposición para escuchar opiniones. Bueno, creo que estamos trabajando en lo que es la comisión y toda la gente del club en poder sumar cada día más gente que nos den una mano, que nos ayuden y que también que se sientan parte del club como todos nos sentimos, ¿no es cierto? Y, bueno, que se sigan sumando con nuevas ideas, con innovaciones. Todo sirve. Exactamente, creo que cuando arrancó Maxi hace dos años arrancamos con una línea, digamos, con un grupo de chicos jóvenes para poder innovar y mejorar algunos temas. Y, bueno, creo que vamos haciendo un recambio y también, digamos, acoplando a cómo se trabajaba antes y cómo hoy queremos laburar y, bueno, siempre trazando una línea con mucha gente joven, nueva, con muchas mujeres también incorporadas. Sí, porque la gente joven le da sangre nueva y le da más ganas. Obviamente, los que somos más grandes a veces hemos pasado por distintas instituciones y por ahí sentís un cansancio. Bueno, el joven está con las ganas y con mostrar y con trabajar y eso le hace muy bien y el combo es necesario siempre. A veces precisás alguno de experiencia para alguna información, para tratar algo especial. Exactamente, exactamente. Creo que es así, Nelson. Tenemos que ir sumando como se pueda, digamos, entre los jóvenes y quizás los más adultos con un poco de experiencia en donde nos vayan, a través de su experiencia nos vayan ayudando a poder resolver situaciones y, bueno, y siempre, digamos, pensando en el club y en poder seguir creciendo y dejar el club lo más alto posible como siempre. Y eso es lo importante realmente porque es un club grande como los siete clubes grandes que tiene el distrito de General Arenales, dos en cada pueblo y uno en Arribeños, realmente que eso lo hacen importante. Y, bueno, eso es lo lindo, el trabajar y con ganas porque trabajando con amigos se trabaja con más ganas. Tal cual, exactamente así. Entonces, yo creo que todos los clubes del distrito trabajan cada día para poder ser mejor, digamos, y también, sobre todo, o por lo menos nosotros, hacer mucho hincapié en lo que es inferiores, lo que es femenino, masculino, la familia. Por eso también muchas veces invitamos a los padres también de los chicos que se suman en el club porque creo que también es parte de determinar esa formación con los chicos. Creo que es sumamente importante que lo acompañen a las competencias, que lo sientan como lo sienten los chicos y, bueno, que sean partícipes, digamos, de su crecimiento. Y después los chicos con ese crecimiento van a tener el sentido de pertenencia. Exactamente. Siempre lo que buscamos es el sentido de pertenencia que creo que en todos los clubes del distrito se siente y, bueno, ¿viste? Es lindo, es lindo. Exactamente, ese momento de ir, no sé, a tomar un café después del almuerzo un sábado a la conserjería o después a cenar o nada, o ver los chicos, por ejemplo, ayer me acuerdo que debutó Alan uno de los chicos de inferiores debutó en primera y enseguida llegaron al club y ya lo pelearon por el debut. ¿Qué sé yo? Estas cosas son... Sanamente son lindas, digamos. Ezequiel, muchísimas gracias por estos minutos y ahora, entonces, lo primero que tenemos la cena aniversario próximamente, un nuevo aniversario de esta institución 12 de octubre, el mismo sábado, contanos un poquito rápidamente en el cierre qué tiene que hacer si quiere reservar a la gente la tarjeta. Bueno, Nelson, la fiesta aniversario 12 de octubre, sábado 12 de octubre, la tarjeta puede llamar a los números que están en todas las redes sociales, a María o a Micaela o cualquier persona dentro del club está a disposición para poder compartirle también los números de la tarjeta. Así que, bueno, los esperamos y ojalá sea una linda noche y esperamos toda la gente del club y toda la gente del distrito que quiera sumarse está más que invitado. Muchas gracias. No, gracias a vos.